Sí, 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 bonito Arriba, 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 arriba las mujeres, arriba las mujeres Se le va a bailar Ay, 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 que ya te va a bailar Ay, 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 que ya te va a bailar Allá para los amigos, allá arriba, hacemos cordiales para todos Y dice ¿Cómo? Con mucho sabor Y dice así María la vecina Muy bien que ella camina Se para por la calle Se para en una esquina No saben lo que ella tiene Igual que a una primavera Con su tanguita Moviendo la cortina No saben lo que les pasa Todos ya lo comentan María la vecina 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 Oye qué bonito, qué bonito para todos los amigos que están bailando A toda la racita que asistió a este gran, a este macroevento Paco sirven en ropa colombiana, les mando un fuerte abrazo Y dice Qué rica, qué rica, qué rica la vecina Qué rica, qué rica la vecina Se para por la calle Se para en una esquina Así bonita, qué chiquita, qué sabrosa, sabrosa que se mira Se mira su belegua, así bonita cuando pasa Mi amigo me dice, qué rica la vecina Tan bonita, tan bonita, ay qué rica la vecina María 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 la vecina Un saludo cordial para mi querido amigo Don Pancho Y los amigos de Golden Arriba las muchachas que vienen solteras Arriba las muchachas que vienen solteras Arriba, Lalo y Ángeles que están cumpliendo 25 años de casados Felicidades Que cumplan muchos años más de feliz patrimonio María la vecina María la vecina Muy bien que ella camina Se para por la calle Se para en una esquina Sabe lo que ella tiene Igual que a una prima Se va con su tanguita Tengo abierto a la cortina No sé lo que ella se va con su tanguita Todos ya lo comentan María la vecina María la vecina Gracias, muchísimas gracias María la vecina María la vecina María la vecina María la vecina Quiero sacarlas para que la acompañaran Sola, Sola, Sola Dejenla que baile Ella baila sola Ay, grabámelos compadre, grabámelos Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos ¡Ey! 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 ¡Que calle con papá! ¡Ey! 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 ¡Que vayas a bailar! Hay para mi compadre, Luis y Normita ¡Gracias!